A mi me gusta coche de cintura, los dejo fríos y me las apura Si no es Fendi no me lo pongo, si no es Rolex no tengo el combo y no se como Si era pa' la niaga la que ando, y sus levitos andan a pie Toma la calle estoy matando, Louisville llamando mi nombre Y tocaron mi flow caro, soy un diamante a lo mando como un fado Silencio, si no se dinero que carajo estas hablando Tengo a los envidiosos llorando, y a sus maridos llamando A mis flow no le llegan, no, a mis tapas no me llegan, y por eso que me cenan Gucci, bada, bendi, yeah, cambia tu vocablo que no entendí, yeah Me dicen la princesa de la Habana, la nena tiene el tumbao Cuando yo le paso de Gucci, Gucci, bada, 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 yeah Cambia tu vocablo que no entendí, yeah Me dicen la princesa de la Habana, la nena tiene el tumbao Cuando, 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 cuando tiene el tumbao, la nena Digo van de fría, hago lo que quiero y eso ella no envidia Yo vivo mi vida, se va conmigo, hace lo que yo le diga Y sigo con mi La mulleca fría Es lo que se hace Y si no lo hace Tengo un jugueticho que me complace La mulleca fría 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 Es lo que se hace Y si no lo hace Tengo un jugueticho que me complace Tengo un jugueticho que me complace Y si no lo hace Y si no lo hace Gracias por ver el video.